Pues la verdad es que estamos iniciando la semana galita, pero la novela va con todo, ¿no? Un horario que el público pues ya ha adoptado y ustedes como proyecto pues les va funcionando muy bien. Sí, la verdad es que estamos muy contentos con los resultados, obviamente esto nos motiva muchísimo más, saber que es del agrado de toda la gente y bueno pues aquí trabajando, chambeando, por y para las personas que lo ven. ¿Cómo van las grabaciones? Todavía faltan unas semanitas, ¿habrá más locaciones en otros lugares? Sí, todavía nos faltan pues muchos capítulos que hacer, es un proyecto largo, entonces de aquí a que termina de concluirse la historia, vienen nuevos personajes, nuevos retos también para cada uno de los personajes, entonces se va a poner muy interesante, no se la pueden perder. ¿Cómo ha sido el feedback con la gente cuando se escucha slogan o vivir de amor? Pues bien, la verdad es que mi punto de vista ha sido bastante grato, es el primer villano que interpreto, entonces estoy como ateniéndome a todos los comentarios de la gente y es muy 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 divertido ver todo lo que escriben. Hay gente que sí se engancha, ¿no? Hay gente que sí se engancha, son tremendos, ¿eh? Pues que la odian, que la detestan, dicen seguramente Gala es así en la vida real también y yo no, estamos actuando muchachos, ¿qué pasó? Pero yo divertida, la verdad, muy divertida. ¿El tema musical cómo va? Bien, también ahí vamos, ahí vamos, ya sabes, correteando la chuleta siempre, va muy bien la canción y pues nada, esperando también ya concluir este proyecto para ver qué sigue. Oiga, ya sabemos que todo es muy versátil, por ejemplo, en la música, casi por lo general, bueno, ahorita se me ocurrió que no sacan muchos a veces, los artistas no sacan, o cantantes, perdón, no sacan temas como de Spring Break y estas cosas, ¿no? ¿Pero no estaría sacar como algo de ese estilo, de música de verano? Pues creo que, creo que mi música se podría escuchar en cualquier época del año, lo cual creo que está padre, pero como tal hacer algo de ese género, porque es un género en específico, no creo, la verdad, sí, no. Oye, ¿cómo nos está yendo con los calorcitos? Voy a hacer un panito, te ves espectacular el día de hoy, mira, qué bonita. Pues mucho calor, el tatuaje mal pintado que me lo tienen que tapar ahorita. No, te lo tienen que, ah, sí, cierto, te lo tienen que cubrir, ¿verdad? Lo tienen que cubrir, ese nada más. ¿Cuántas horas son, por ejemplo, de...? ¿Caracterización? Este es rápido, se lo echan como en 10 minutos, pero si me tuvieran que tapar los demás, que también estoy contenta, porque a Rebeca no le tapan casi ningún tatuaje más que ese, entonces, pero es rápido. El problema es el pelo, el maquillaje, todo eso. Sabemos que la novela requiere, pues, solamente del 100%, ¿cuándo la gente te podrá escuchar, pues, en algún lugar, en las presentaciones o alguna gira? Yo espero que pronto, yo espero que terminando el proyecto, la verdad es que es mi idea y es mi enfoque. Este, mitad y mitad, estar llevando la actuación y la música también, entonces esperemos pronto estar dando shows, me encantaría. Eres un artista que poco a poco va demostrando el talento, la garra y la interés que tiene y no precisamente como antes estilaba mucho que eran las fotos sexy, la sensualidad. Eso lo traes, pero no es que tú te bases en eso, ¿no? No, y ahora sí que cualquier camino es válido, ¿eh? O sea, yo creo que cualquier camino es válido, no critico a nadie, al contrario, admiro mucho a esas mujeres también. Más sin embargo, pues, esta es mi personalidad y si en algún momento surge otra gala, también la acepto y la abrazo con todo mi corazón. Pues, me da mucho gusto ver que de un tiempo para acá, tu trabajo ha sido ya visto por mucha gente. Recuerdo que antes, pues, era un poquito más complicado, pero tiempo al tiempo, ¿no, gala? Totalmente, totalmente, el tiempo es sabio, los cambios son para bien, este, y ahora sí que siempre y cuando hagas lo que amas y lo hagas bien y lo hagas con todo el corazón, este, nunca te van a faltar las oportunidades, ¿no? Bien, gracias a Dios. ¿Y anda? ¡Ay, anda! ¡Ay, anda! ¡Feliz de la vida! Cuando termines de grabar algún ladito, ¿qué? Pues, fíjate que nos fuimos de viaje a varios lugares antes de que yo estaba en Turquía y todo eso, y estamos un poco hartas de viajar. Entonces, no sé, no sé qué pase ahorita, me quiero ir de viaje también con alguna amiga. ¿Aprendiste el idioma cuando estuviste por ahí un poquito del turco? Aprendí un poco del turco, sí, 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 aprendí un poco. Ahí puedes, por ejemplo, hacer un tema y le puedes poner frases turcas. Claro, la verdad es que mi música es multicultural. ¿Yo produciendo? No, sí, mi música es multicultural, tengo muchas influencias en muchas partes y sí tenía la idea de hacer algún tema en algún momento que sonara un poco a Turquía, entre muchas otras cosas y otras ideas que no he podido concretar, pero esperemos pronto. ¿Y tal vez que no se pierdan vivir de amor? No se pierdan vivir de amor, que está buenísima. Está pasando un camión. A las cuatro y media de la tarde, todos los días, se va a poner muy, muy, muy buena con Manuel Palomares, Kimberly Dos Ramos, Gaby Spanik y su servilleta. Gracias, Julia. Gracias.